¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos a probar la primera recta de Buffett. Debo de Buffett en el ranking, colillo. ¡Bola! ¡Ves eso! ¡Mira, bola! ¡Bola! 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 Lo siento, por eso se tiene que ir Vamos Qué pena, qué pena que solamente está 2 a 1 Agarramos así Está vivo Está vivo Este picheo lo estoy viendo Los picheos Me tiró por un strike ese turno El segundo picheo No, claro ¿Por qué papi, voy a escribir algo así y te voy a ganar, en verdad? Sí, es verdad, en verdad está nada, tienes razón El problema es que me agarró el segundo picheo No sé por qué ya lo pasaron Tenemos que hacer una más y ya empezó No hay un balón, no voy a hacer el segundo Oh, miren esa es un gozo No puedo gente No puedo, por eso que допisía Si yo me doce el picheo, eso es un batazo Es imposible, es imposible Esto que me pasa por la mente, no necesariamente es lo que siento así, pues sí. Mira eso. Eso sí frustra, Codillo. Tienes suerte que eso es un sencillo nada más. Ah, ha sido ponche, Tropic. Checkswing, no te pongas árbitro. Tricer, gente. Tienen siendo todos los outpunches. Por eso tiene el récord tan malo. Pero tú puedes jugar bien. Y bueno, nos han hecho perfecto. Ninguno cae strike. Mierda, coño. No le puedo dar a la fucking... Mierda, coño. Lo que me molesta es que ese era el pichar. Vela no está batiendo gente. Mira que mala suerte. Qué mala suerte tiene. Gente, lo siento, pero va a pagar el precio. Vamos a controlar los picheos por ellos. Lacedo le acabo de tirar. Yo picheo bien. Eso es lo nítido mío, que yo picheo bien con quien quiera que esté pichando. ¿Ustedes quieren de eso? Pueden sacar el clip si quieren. Y lo voy a estar percialito. Creo que no picheo también. Yo voy a pichearle y todo. No me importa de que le pichea nada más. O sea, ¿ustedes creen? No lo va a sacar. Al menos ahora que está ganando por el 2. Mira por donde... ... ... ... ... ... Pau. Pienso que no me la saco de vinagro. Exacto, Javier. Tiene la confianza en mí. Cualquier cosa que yo le de, se puede ir, sí, pero va a aguantar. Es verdad, tengo que ser honesto, estoy frustrado. Qué camino. Él estaba congelando, estaba bailando con uno de sus pinceles. Este gol se corta en el campo. Un gran descanso. Un buen descanso. Un buen descanso. Un buen descanso. Dicto. Un descanso. Ahora hacia el centro de la izquierda. Springer en el movimiento. Bueno, pero no sacamos en las rayas. Y ahora el lefty. Y él suena y le da uno en el centro de la izquierda. ¡Vamos! Estamos de nuevo, coño. ¡No scántENE! ¡No scánt�! ¡No sc shortage! Me foté el picheo. He yale. ¡No! Esto no puede pasar. Eso sí no puede pasar. Es una recta 95 que se cae El Legend está imposible Es imposible Literalmente perdí el juego Perdí el juego con el swing del primer inning Si llegaste a esta parte del video Significa que el video te gustó Así que necesito que por favor me ayudes Dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita Escribiendo algo en los comentarios Si te gustó este contenido Si no te gustó este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos más que YouTube Este video